Bienvenidos a este canal, este video es una colaboración con el canal de PlastiDirect y para este video hemos decidido realizar un personaje de Fortnite, en este caso Wolverine Bien, en la descripción de este video dejo el enlace de su canal y espero que vayan a apoyarle Bueno, una vez dicho esto, empezamos con lo que trata el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!